¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos Ledo! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos! hacia atrás, hacia atrás. A la derecha, atrás, atrás, dos. ¡Una! ¡Una! ¡Bien, fuerza! ¡Dale! ¡Gracias, a ti! ¡Vamos! 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 ¡Atránsito! ¡Vamos! ¡Una! ¡Fuera, suerte! ¡Está bien, bien, bien! ¡Bueno, bueno, bueno! Ok, tú eres la cuña, first game to second set. ¡Suscríbete! 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 Entonces la cuña, first game, second set. ¡Una, dos! ¡Una, tío! ¡Una, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! Para el 15 Para el 15 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero Flores, Luka de la Cunha, getting his access to semi-finals by C3 and C3. Forty. Traca, traca. Fica, traca. Fica, traca. Forty. Abre a minha. Abre a minha. Traca. Traca dois. Traca esquerda. ¡Vamos! ¡Forty-Thirty! Quiero Flores, Luka La Cunha, getting his access to semi-finals by C3 and C3.